¿Qué objetivos pretendemos con este curso? Soy José Rial, tutor del curso de especialista en gestión de la calidad que va a impartir la AEC. ¿Qué objetivos pretendemos con este curso? En primer lugar, que al finalizarlo, los asistentes estén en disposición de implantar un sistema de gestión de la calidad en cualquier organización, diseñado desde la propia organización, conocido y utilizado por todos y útil como herramienta de gestión empresarial. Nuestra experiencia de muchos años nos ha reforzado la idea de utilizar la gestión de la calidad como herramienta de gestión de la organización, hasta el punto de que hablamos de gestión por calidad. Claro, para que esto pueda ser así, es preciso que desde el principio el sistema esté diseñado poniendo atención en tres focos principales. Los clientes de la organización, los procesos necesarios para satisfacer a estos clientes y las personas de la organización que tienen que trabajar en estos procesos, es decir, toda la plantilla. Nuestro segundo objetivo con el curso es que los asistentes estén en condiciones de consolidar y mejorar un sistema de gestión de la calidad que ya está implantado. La mayoría de las organizaciones que solicitan la colaboración del AEC para que les ayudemos cuentan ya con un sistema de gestión de la calidad. Muy pocas veces nos llaman para que ayudemos a implantar un sistema de gestión de la calidad. Por eso, lo hemos diseñado de forma que suponga la mínima inversión a los asistentes, así como una rápida recuperación de la misma. Bueno, con estos objetivos hemos diseñado el curso para conseguir un aprendizaje eminentemente práctico, pues pensamos que la mejor manera de aprender a hacer una cosa es haciéndola. Se trata de una formación con una duración total de cinco semanas seguidas. Las cuatro primeras van a estar impartidas a distancia con apoyo de un aula virtual y la quinta ya será formación presencial. En las semanas a distancia vamos a trabajar en la estructura del sistema de gestión, comenzando por sus aspectos estratégicos, continuando por cada uno de los procesos de negocio que constituyen el proceso global de la empresa, como procesos de diseño, proceso de identificación de expectativas de clientes, procesos de compra, de producción, etc., sin olvidar los procesos de medida y de mejora. Durante estas cuatro semanas, los alumnos van a contar en todo momento con el apoyo de un aula virtual en la que realizarán ejercicios, actividades, presentaciones, resolución de dudas, etc. Van a contar conmigo en todo momento. Por fin, en la quinta semana presencial, desplegaremos el proyecto de implantación del sistema en una empresa a través de un caso. Comprobaremos esta implantación y consolidaremos el sistema. Se trata de una semana de trabajo intenso, pues vamos a potenciar en los asistentes las habilidades necesarias para gestionar equipos multidisciplinares. Vamos a dotarles de herramientas necesarias para diseñar y gestionar procesos en la empresa. Vamos a hacerles trabajar en la identificación de aspectos concretos a mejorar e implantar estas mejoras. Y sobre todo, les transmitiremos nuestra amplia experiencia, no solo en la implantación del sistema de gestión, sino, y yo creo que esto es lo más importante, en su utilización como herramienta de gestión. Pretendemos que el asistente al curso no sea el que utilice el sistema de gestión, sino que consiga que lo utilice en la dirección de su empresa. Esperamos veros en el curso.